¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo más. En esta ocasión os traigo Subnautica. Empezamos este juego de supervivencia marina, por así decirlo. Y nada, he decidido cambiar un poquito y no traeros siempre dimer para que haya un poquito de variedad. Y estoy jugando Subnautica en Twitch. Y he decidido traeros también aquí algunos billetes de este juego hasta que lleguemos al final. Por cierto, canal de Twitch, ¿no te has pasado todavía? Ahí abajo, te lo dejo en la descripción. Y nada, pásate por allí, únete a mi familia de Twitch y de vez en cuando estoy por ahí casi todos los días echando una partidilla. Así que nada, os dejo ya chicos, con Subnautica, episodio 1. Tengo aquí mi partida guardada, que es la que me pasé hace, pues fíjate, dos años casi. ¿30 minutos? ¿What? ¿30 minutos? Ah, se me borró la otra partida. Pues vamos a borrar esta. Ya digo, me lo terminé entero, me llegué a completar el juego, a ver los créditos y demás. Pero ahora le han puesto logros, con lo cual quiero suponer, quiero pensar que está mejor hecho. Que lo han hecho para arreglar bugs, fallos y demás y aparte los logros. Vamos a empezar nueva partida. Tenemos modo supervivencia, en el que hay que alimentarse, beber agua, tener cuidado con el oxígeno y demás. Esto es el modo libre, como el modo supervivencia, pero sin alimentos ni sed. Que yo lo considero muy pobre, la verdad. Extremo, no hay alertas de oxígeno, si mueres, se acabó. Esto es construir cualquier cosa sin límites, o sea, lo que tú quieras construir, es como un modo creativo. Modo voy a jugar en supervivencia, básicamente, porque es que si no te alimentas ni demás, tiene muy poca chicha el juego. O sea, que le vamos a dar. Y ahora esperar a que cargue, que esto tarda bastante, la verdad. Bueno, parece que empezamos. Pulsa cualquier botón para continuar, pues venga. Algo chungo pasa, este tío está saliendo muy corriendo. Aquí vamos, en la cápsula esta de escape. Ahí está la explosión, adiós. Extintores, que son muy importantes. Ahí, esa chapa, pum, toda la boca. Bueno, pues aquí se despierta este hombre. Con todo incendiado y demás. Vale. Empezamos la aventura, chicos. Subnautica, al lío. Vamos a ver. Coger extintor. Y ahora hay que apagar esto. Se nos prende fuego la cápsula. Usa el menú reportes. Vale, no me interesa. Ahora mismo. Aquí tenemos la PDA, que es donde nos muestran la historia y demás. Un leve trauma craneal. Vale. Modo de emergencia directiva a mantenerte con vida en un mundo alienígena. Sí, eso lo sé. Consulta al banco de datos para obtener consejos de supervivencia detallados. Buena suerte. Pulsa para abrir o cerrar la PDA. Vale. Bien. Pues nada, aquí estamos. Vamos a empezar cogiendo este botiquín. ¿Qué falta nos va a hacer? ¿Aquí tenía algo? Sí, aquí tenemos unas bengalas. Me va a llevar una botellita de agua. Y una barrita energética de estas. Eso de momento lo dejo ahí por si acaso. Esto luego hay que repararlo. Pero más tarde. Vamos a usar el fabricador. Y lo más importante, lo principal, lo básico, nada más empezar. Hay que hacer... Si lo encuentro, que no me acuerdo dónde estaba. Esto, el escáner. Necesitamos una batería y titanio. El titanio es fácil de conseguir. La batería se hacía con hongo ácido y cobre. Vale. Lo primero que hay que buscar, cobre y hongos. La radio dañada. Vale. Esto luego con la herramienta. Luego buscas una herramienta de reparaciones y demás. Vamos a buscar el cobre y los hongos. Y al agua. Aquí estamos, chicos. En este mundito de subnáutica. Ahí lo lleváis. Se ve muy bonito, la verdad. A ver. La aurora sufrió problemas. Causa desconocida. Vale. Vamos a coger como seis hongos. Porque voy a intentar... Voy a intentar hacerme tres baterías o algo así. ¡Ay, no, tú no, hijo de puta! Cabrón. Luego nos van a hacer falta esas baterías. Mira, ya que me has explotado, te voy a robar el azufre. Porque este sedimento que suelta el bicho este luego es importante. Cuidado que me ahogo. Cago en Dios. La costumbre, macho. Luego haremos una bomba de oxígeno mucho mejor que la que llevo. Porque esta... Allí tenemos la aurora. Allí está la aurora, chicos. La nave en la que veníamos. Vale, esto... Esto da titanio. Esto es un metal que lo rompes y da titanio. A ver. Rompemos piedra. Tenemos más titanio. Tenemos aquí cuarzo. Que luego también nos va a hacer falta. Cobre. Cobre, cobre, cobre. A ver si puedo conseguir otros dos de cobre. A ver. ¡Eh, eh, eh! Dámelo. Los pececitos. ¿Esto qué es? ¡Ah, un huevo! Sí, cierto. Que puedes tener hasta tu propio criadero. Hostia, corre que me ahogo. Vamos a ver. De hecho, espérate. Voy a ir a hacer... Voy a ir a hacer el escáner. El normal. Vamos, el único que hay. Y luego ya me dedicaré a buscar más materiales. Porque si me encuentro algo para escanear, me gustaría llevarlo encima ya. Vamos a ver. Recursos. Vamos a hacer titanio con el trozo este metálico que me he encontrado. A ver. Tenemos batería. Aquí está una batería. Luego haremos más. Que van a hacer falta. Ya os lo digo yo. Podemos hacer un mirón cocinado. Que de hecho lo voy a hacer. Porque si no me voy a morir de hambre. Aunque tengo una barrita energética. Pero bueno. Equipamiento aquí. Escáner. Vale. Ya podemos hacerlo. Perfecto. Esto es básico. Esto hay que tenerlo sí o sí. Porque si no no haces nada. Herramienta de reparación. Necesitamos una goma de silicio. Luego miraré cómo se hace. La linterna la haré. La haré por si acaso. El cuchillo hay que hacerlo. También es bastante importante. Bengala. De momento no quiero. Constructor. El constructor es importantísimo. Para hacernos nuestra base. Tenemos taquilla impermeable. Deslizador submarino. Goma de silicio. Semilla de vid de algas. Pues es lo que vamos a buscar ahora. Bueno. Vamos a buscar las vid estas. Que hay que buscar unas algas. Bastante grandes. Que si no me equivoco. Son aquellas. A ver. Me voy a equipar. Esto. El analista este. Te puedes auto escanear también. Por ejemplo. Así. Porque luego pasan cosas. Que nos contaré. Ya las veréis. A ver. Necesito las plantitas. Estas amarillas. Que deben estar. Ahí. Ahí las veo. Ahí las veo. Vamos a coger. Yo que sé. Tres. Cuatro. Vamos a coger así. Todas las que nos quepan. De momento. Y ahora nos vamos. Tenemos el mirón cocinado aquí. Vamos a consumir. Vale. Esto lo guardamos. Esto de momento también. Esto también. Todo esto. Y voy a guardar unas cuantas de estas. Vale. Vamos a hacer unas gomas de silicio. A ver. Aquí están. Vamos a hacer. Yo que sé. Te hace dos. Por cada vista hace dos. O vamos a hacer seis. Por ejemplo. Esto es importante. Las aletas. Porque nada es un 15% más rápido. De hecho las voy a hacer ya. Que más me da. La botella de los dos estándar. La botella de los dos estándar. Necesito tres de titanio que los tengo. Y vamos a hacernos la bombona. La bombona que es importante. Ahí está. Vale. Para tener un poquito más de capacidad de respiración. Vamos a hacer el aerodeslizador este. Este, este. Ah, que lo tengo que escanear. Cierto, cierto. Cierto es. Necesito goma de silicio y titanio. Perfecto. A ver. Hemos dicho el cuchillo. Que lo vamos a hacer. Que es importante. Aquí está. Cuchillito. Vale. De lujo. Ahí está. Perfecto. Ahora tenemos que ir a por las muestras de coral. Esta. Dos muestras de coral. Una de oro. Y alambre de cobre. Que para el alambre de cobre necesito dos de cobre. Efectivamente. Vale. Pues ahora básicamente. Y plata. Necesito dos de plata también. El constructor es importante. Para hacerte la base ya. Bueno. Pues vamos a buscar cositas. Lo malo ahora es que voy a ver poco. A ver. Sí. Farda de cuchillo. Anda. Tenemos por aquí los corales. Mira. Aquí hay corales. Los cortamos. Y lo pillamos. A ver. Es que es de noche. De noche se ve un carao. La verdad. Dale ahí. Pilla las muestras del coral. A coger otro trocito. Que esto siempre va a hacer falta. Para hacer movidas de estas. Vale. 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 Ahí está. Bien. A ver. Ahora debería buscar el cobre. Eso ya es más. Es más lento. También debería coger aerosacos. Son unos peces que hay por aquí. Que te dan agua. Y es importante. Vamos a ver. Y no os penséis que no hay criaturas chungas. Luego ya las veréis. Ya las veréis. Hay tiempo. No os preocupéis por eso. Necesito una linterna. Eh. Fragmento de deslizador. Sí, sí, sí. Lo escaneamos. Y necesitamos otro fragmento más. Para poder hacerlo. Ir más rápido. Porque es que esto si no. Esto si no te puedes tirar aquí la vida entera. ¿Sabes? No veo nada. La verdad es que no veo nada. Estas plantas creo que te dan oxígeno. Efectivamente. Me viene muy bien. Así mientras estoy aquí. Miro un poco así alrededor. Dame más oxígeno. Miramos un poquito. A ver si vemos piedras de estas. Corta la vid con el cuchillo. Sí, esto te daba... Sí, trozos de vid. Que era para luego hacer más recetas. Qué bonito se ve todo el horizonte. Y todo. Vale. Ahora se ve un poco mejor. Joder. Es que de noche da un poco de... Da un poco de grimita, la verdad. Vale. Cuarzo de momento tengo. Lo que más me interesa es cobre. Tenemos... ¿Este pez qué le pasa? Pues dámelo. Eh. Qué piedritas. Cobre de lujo. A ver. Titanio. Que no me hace tanta falta. Pero bueno. De momento, por lo menos. Luego sí que... ¡Ay, no! Cabrón. Me cago en la madre que lo parió. Eh. Aquí hay piedritas. Plata. También me hace falta. Vale, vale. Plomo. Y oro. Que eso creo que era oro. Si no me equivoco. Eh. ¡Oh! ¡Otra vez! La madre que lo parió, macho. Qué asco me dan esos peces. Te lo juro. Siempre hay algún bicho que le tienes mucho asco. A ver. Tenemos aquí huevos. Que luego, como me voy a hacer un acuario... Bueno, luego. Esto, lo del acuario, vamos a tardar. O sea, que no lo esperéis a lo pronto. Porque esto se tarda bastante. Lo primero es tener una base donde asentarte, ir pillando los materiales imprescindibles y demás. Eso es importante. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Mira, mira si es cabrón. Te sueltan las bolitas esas. A ver. Que de hecho esas bolitas que suelta... Luego son importantes porque las necesitas para hacer algo. Eh. Aerosacos. Necesito aerosacos. Uno. Otro tipo de pez, como podéis ver, chicos. Malla de fibra. Mira, pa' que eran las algas. Vale, 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 vale. La goma de silicio. El cloro. El cloro no me acuerdo pa' que era. Creo que para purificar... Agua. Vale, alambre de cobre vamos a necesitar uno. Lo hacemos ya. Una cosa menos. Chip también necesitamos. Con lo cual lo hacemos ya también. Vale. Necesitamos ahora un kit de cableado que me falta un trozo de plata. Vamos a ver. Vamos a hacer agua del aerosaco. Un poquito de agua, por si acaso. Que va a hacer falta también. Vale. Y podemos cocinar el pez hueco. Y el mirón. Luego puedes hasta tener un acuario donde crían. Puedes tener tu propio criadero de bichos, etc. A ver. ¿Qué era lo que me iba a hacer? Ah, el constructor, cierto. El constructor. Vale. Vamos a ver. El constructor que me falta. Me falta el kit de cableado y una batería. ¿La batería no la puedo hacer? Ah, me faltan hongos que tengo. Tengo aquí. Vamos a coger un par de hongos. Así y así. Y vamos a guardar unas muestras de estas. Un par. Porque tampoco tengo mucho espacio. Esto es lo malo, chicos. Hasta que no hagas la base. Tienes que andar así poquito a poco. No queda otra. Pues venga. Vamos a buscar plata. Es importante hacerse la guarida ya. Cuanto antes. Pez garrí. Como veis hay diferentes especies que también mola. Los mirones. Vamos a ver. Vamos allá. Aquí creo que había bastantes materiales importantes. A ver. Aquí tenemos bastantes piedritas de estas. Tenemos titanio. En esta que tenemos. Más titanio. Joder. ¿Me vas a dar titanio en todas o qué? Cobre. Que no está mal. Tenemos. A ver. Dame plata. Por favor. Que me viene muy bien, hombre. Eh. ¿Esto qué es? Bahía de vehículos portátil. Muy importante también. Sí, señor. También es muy importante hacernos unas balizas para dejar marcadas cosas. Mira. Este. Este cuidado. Que este es un cabrón. El acechante. Si te despistas un momento y... Menudo está hecho. El desgraciado. Eh. Aquí en esta caja puede haber algo. Y tenemos. El deslizador. Sí. Vamos a tener deslizador. Oh. Alegría. Alegría. El deslizador. No os imagináis lo que supone en este juego. O sea, menuda diferencia abismal. Si lo llevas y si no. También tengo otro objetivo con esta serie de subnáutica. Y es escanear lo máximo posible. Ahora mismo no me estoy parando a ello. Porque quiero asentar las bases. Pero luego voy a intentar escanear todo lo que pueda. Esta puede tener plata. Eso era plomo. Ah. Que putada. Dame plata. Tío. No me desplomo ahora. Que no lo necesito. La verdad. Ahora mismo no lo necesito. Habéis visto que la piedra era como algo diferente. Se nota. Esta. Mira, mira. Esta. Esta es la que puede tener plata. Bien. Vámonos. Vámonos. Pero ya. Bueno. Vamos para aquí dentro. A ver. Y hemos dicho. El aerodeslizador. Lo primero que voy a ver cómo se hace. El aerodeslizador está aquí. Se hace con una batería. Uno de aceite. Y uno de alambre de cobre. Fácil. Fácil. Lo voy a hacer ahora mismo. Una de aceite. Hemos dicho. Y el aceite se hace con. Con, con, con. Semilla de vid de algas. Muy bien. Pues tengo aquí, ¿no? Sí. Dame una. No. No me des nada. Vamos a hacer. Una de aceite. Así. Vale. Aceite. Y vamos a hacernos. Me falta. Uno de titanio. ¿En serio? ¿Qué me falta uno de titanio? Pues justo. Mira. Lo tengo aquí. Ala. Trae. Aerodeslizador vas a ser mío. Sí. Mío. Importantísimo este objeto. No sabéis cuánto. Me quería hacer el tema del constructor. Para lo cual necesitaba hacerme un chip de estos. Chip de cableado. Lo hacemos. Vale. Y vamos a ver si me deja ya hacerme el constructor. No. ¿Qué me falta? Una batería. ¿What? Una batería. Necesito hongos. A ver. ¿Tengo hongos? Sí. Justo. Los dos. Mira. Uno y dos. Vale. Vamos a ver. Dame una batería. Y nos hacemos el constructor. Aquí está. Por fin. Vale. Hecho. Esto es importante. ¿Hábitas capaz de resistir? Vale. Sí. Eso lo sé. A ver. Constructor. Aquí lo tenemos. Y para el constructor vamos a ponerlo primero. Creo que un cimiento no era imprescindible. De todas formas. ¿Dónde está la... El compartimento base. El redondo. ¿Dónde estaba, tío? O todavía no lo tengo. Y estoy yo aquí rayándome la mente. A ver. Vamos a hacer un compartimento base. Que lo voy a hacer... Por ejemplo, ahí. No, coño. Así. Así mismo. Y necesito dos de titanio. Vale. Los busco ahora mismo. Y ahora nos equipamos el deslizador. Y esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Tenía linterna. Pero no me acuerdo cómo se pone. Vale. He hecho una imagen. Porque sí. Porque soy yo. Y soy así. Así. Vale, vale. Ya tenemos luz. Esto es otra cosa. El núcleo de la aurora puede dar lugar a una detonación cuántica. ¿Va a explotar ya? Sí, os lo acabo de develar, chavales. La aurora pega un catapún, pero bien gordo. A ver. Vamos a coger un constructor. ¿Dónde he dejado yo la base? Aquí. Esto es provisional. No sé si la estableceré aquí o no, pero es de momento. Perfecto. Y ahora le tenemos que poner una entrada también. Una entrada. Esta. Necesitamos uno de cuarzo y dos de titanio. ¿Cuarzo no tengo? Ah, el cuarzo lo guardé. Es cierto. Pero creo que cuarzo hay por aquí. Cuarzo hay por aquí, si no me equivoco. Míralo. Uno. Pues uno. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a darle aquí. Vale. Ya lo tenemos con escotilla. Tenemos aquí. Ay, que es verdad, que hay que ponerle paneles solares. Cierto, cierto, cierto. Claro, y me ahogo aquí dentro. Construyo un hábitat. Primer logro. Perfecto. Estupendísimo. Vamos a ver. Vamos a ver si tengo los paneles solares que necesito cuarzo y titanio. Pues vamos a ponerle uno aquí. A ver. Uno aquí. Y le voy a poner otro. Por si acaso. No estorba. Así, por ejemplo. Ahí está. Necesitaría en total cuatro de cuarzo, cuatro de titanio y dos de cobre. Vale. Voy a hacer algo de comida porque si no... Si no, malo. Vamos a hacer el mirón. Y el pez Garry. Me los comeré los dos, seguramente. Sabe a flores. ¿Qué? Vale. Y hacemos agua. Más agua. Más agua. Más agua. Y más agua. Tendremos sal. Que la sal es importante por si queremos hacer la comida a la sal. Que eso hace que dure mucho más tiempo sin ponerse mala, por ejemplo. Hemos dicho que iba a hacer... Ah, titanio. Sí, cierto. Te da cuatro trozos por cada fragmento de estos de metal. Con lo cual viene bastante bien. Vidrio de momento no necesito. Que yo sepa. Alambre de cobre tampoco. Una batería. Luego me haré alguna porque el aeroslizador este gasta baterías. Y claro. Necesitas varias, por si acaso. Botella estándar de alta capacidad. Necesito dos de vidrio. Uno de plata. Ay, qué putada. Esta la necesito. Es importantísimo conseguirla. La voy a necesitar. Tengo que buscar uno más de plata. Vale. Estoy haciendo todo lo básico, chicos. Primero hago lo básico. Y luego ya nos vamos a explorar. Vamos a ver. Tengo aquí esto. Que hemos dicho que necesitaba. Cuarzo, titanio y cobre. Vale. Ahí está. Perfecto. Y esto no puedo. ¿Por qué? Cuarzo, titanio. Ah, me falta cuarzo. Vale. No pasa nada. Porque ya al parecer funciona. Tengo taquillas básicas. Sí. Sí, tengo. Sí. Y de las gordas también. Voy a hacer de las básicas de momento. Voy a hacer... Yo qué sé. ¿Qué hago? Dos, por ejemplo. Vamos a hacer un par. Luego merece más la pena hacerlas grandes. Pero para empezar. Estas vienen muy bien. Vamos a guardar esto, por ejemplo. La sal. Y poco más. Voy a traer cosas de allí. Porque básicamente luego aquí a la cápsula esta no vienes. Es que esto luego ni lo tocas. Tenemos que hacer también el reparador. Muy importante hacer el reparador. Vamos a entrar aquí. A guardar cositas. A ver. En esta que está vacía. Vamos a meter las vides estas. ¿Qué tenía en la otra? A ver. Un segundo. Vale. Voy a sacar esto. Y aquí voy a guardar materiales pequeñitos. Así. Para tenerlos más localizados. Esto y esto. Y esto. Una de agua filtrada. Y una barrita. Me voy a llevar siempre una encima. Por si acaso. Y aquí voy a meter la vides esta. Que luego para hacer aceite y demás. Y malla de fibra. Vale. Ahora debería irme a buscar. Una de plata. Vamos a buscar una de plata. ¿Esto está revisado? Sí. Vamos a buscar una de plata. Porque si me puedo hacer. La botella esa de alta capacidad. Sería. Buah. Sería espectacular. La verdad. Y no os preocupéis. Ahí va. 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 Oh. Como te he esquivado. Como te he hecho todo el lío. Vamos a coger unos honguitos de estos. Para hacer baterías. Que me van a venir bien. Aquí. 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 Aquí es. Esta es la zona. Aquí hay mucha plata. Por lo que yo recuerdo. Había muchísima plata. A ver si era verdad. Hostias. Qué ruido. Eso lo ha hecho aquel. Parece pequeñito. ¿Verdad? Pues eso es porque está muy lejos. Una cueva. Plomo. Plomo también me va a hacer falta. Pero es que ahora mismo no tanto. ¡Ay! Que me ahogo. Corre que tú puedes. Corre que tú puedes. Sí. ¡Ah! Menos mal que te dan un pequeño margen ahí. Porque si no... Si no flipas. ¡Eh! Una cápsula abandonada. Perfecto. Perfecto. Esto suele tener cositas interesantes. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Esto es un trozo de... ¡Del Seamoth! ¡Bien! El Seamoth. Estaréis preguntando. El Seamoth. El Seamoth es un vehículo. Con el cual puedes nadar sin... Sin ahogarte. Lo cual viene estupendo, la verdad. Y esto no tiene... Tenemos aquí una PDA. A ver qué está diciendo. Un gran sistema de cuevas. Mucha biodiversidad. Vale. PDA abandonada. Descargar. Vale. Vamos a verla arriba. Porque si no me veo ahogar. Hostia. Hay un Rifax por aquí. Ahí está. Me parece espectacular este. ¿Lo veis? Es completamente pasivo. No te hace nada. Es súper grande y súper bueno. Es muy majete. Si pudiera tener uno, lo tendría. Que de hecho, suele tener cosas aquí en la espalda. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Plata? ¡Oh! Muchas gracias. ¿Ves? Si es que encima son majos. Es que encima son majetes. Supervivientes de la Aurora. Entrada de la tripulante de la cápsula. Salvavidas 17. Registro de Otsi. Es el día del incidente. No sé qué demonios está pasando. Estoy asustado y no voy a salir fuera. Hay sombras en el agua bajo la escotilla. Y no puedo decir si son rocas o alienígenas. Y hay cuevas extrañas cerca. La Aurora llevaba todo lo necesario para construir la puerta de fase. Bahías de vehículos portátiles. Bioreactores, cañones de propulsión. Tenía una sala de cine. Había un gimnasio de gravedad cero. Mi cafetería. No entiendo cómo estamos aquí ahora. No sé por qué nadie viene a por mí. ¿Eh? Pues muy bien. Qué random todo. ¿Esto qué es? Frangmento del Seamoth. ¡De puta madre! Bien, bien. Vale, me falta uno. Y tendremos Seamoth. Bueno, todavía no. Todavía no porque necesito la bahía de vehículos portátiles. Pero eso es fácil de encontrar al lado del Seamoth. Mira esa luna. O lo que coño sea. Porque aquí hay algo que se mueve. Y ya está. Frangmento del Seamoth. Ahí está. Cojonudo. Ahora la bahía de vehículos portátiles. Me vendría muy bien. En esta cueva que habrá, tronco. ¿Qué habrá en esta cueva, tío? ¿Qué habrá en esta puta cueva? ¡Hostias! Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Sí, hombre. Estás tú que me meto yo ahí ahora mismo. ¿Sabes? Sí me puedo meter ahí, de hecho. Pero para meterme ahí tengo que hacer unas cosas. Y la verdad que ahora mismo no me interesa mucho. ¿Algún pececito por aquí que me quiera servir de alimento? Como por ejemplo tú. Ven, 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 ven. A ver cómo salta. ¡Oh! Parón. Parón importante ahí. Lagazo. Ven, hombre. Si no te voy a hacer nada. Solo te quiero comer un poco. A ver, me voy a llevar otro. Ahí está. Y este bicho, si consigo pillar alguna pelotita de estas que suelta. Ahí. Que luego me van a hacer falta. Y así una cosa menos. Hay un problema. Ahora que me acabo de acordar. Hay un problema y es que creo... Ah, sí, sí lo tengo. Hostia, de lujo. Me lo hago aquí. Y necesitaría una muestra de placa de coral. Que creo que tengo, ¿verdad? A ver. No, aquí no. Aquí. Sí. Perfectísimo. Perfectísimo. ¡Hala! Ya tenemos un fabricador. Y me voy a hacer un par de baterías. Lo primero. A ver. Ah, vale. Gasta uno de cobre. O sea que mejor. Me voy a hacer tres baterías. Yo creo que con tres vamos bien. Tres baterías. Así. Perfecto. Nunca se sabe, la verdad. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más deberíamos hacer? A ver. El mirón cocinado lo primero. Y de hecho, mientras se fabrica, voy a coger sal. Que guardé aquí una. Y como tengo otro mirón ahí, me lo voy a hacer. Pero con sal. Para que se caduque más tarde y poder llevármelo. Comida curada. Esto, curada. Coño. No me salía el nombre antes. Vale. Tenemos un mirón curado. Lo que no tengo es agua. Tengo de esta, de la buena. Agua filtrada. Me la voy a tomar. Y el mirón cocinado también. Llevamos las baterías. Y aquí tenemos plomo, plata. Que de hecho me iba a hacer yo... Si es verdad, coño. Me iba a hacer la bombona de alta capacidad. Necesito dos de vidrio y cuatro de titanio. A ver. Pues titanio necesito dos. Y vidrio... Con el cuarzo... No sé cuántos te da uno de cuarzo. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a hacer vidrio. Que no puedo. ¿Por qué? Ah, o sea... Dos de cuarzo te da uno de vidrio. O sea, necesito tres de cuarzo. Vale, 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 vale. Lingote de plastia cero. Flipas. Esto luego también es importante. Para hacer otras cosas. Es verdad. Vale. Voy a ir ahora a buscar... Voy a ir a buscar eso. Tenemos aquí... ¿Qué nuevo me ofrece? Ah, el cañón de propulsión. Cierto, cierto. Este para luego. Este ahora de momento no. Vale. Constructor, la nadadera, herramienta, guía. Despliega proyectores holográficos. Se usa para indicar el camino de vuelta en espacios difíciles de navegar. Limitado a 20 proyectos. Esto es nuevo. Esto no lo he llegado a ver en mi anterior partida. Esto es nuevo, tío. Se necesita... Dos semillas de vid. Que creo que tengo. O tengo una, no sé. Un alambre de cobre y uno de titanio. Bueno, pues igual me lo hago, eh. Para probarlo, a ver. La bahía de vehículos esta es importante. Vale, vamos a buscar cuarzo. Primero, vamos a buscar el cuarcito. No debería andar muy lejos. Un poco de cuarzo. Necesito concretamente tres. Pues mira. Uno. Dos. Y tres. ¡Hala! Y si me puedo coger una vid de esas, pues mejor todavía. Se me acaba de gastar la batería. Efectivamente. Ya decía, yo digo, ¿estoy yendo muy lento? O me parece a mí. Ahí, vale. ¡Hala! No se las que he pillado. Vámonos para la base. La aurora, por si os lo estáis preguntando, luego iremos. Por eso no os preocupéis que luego iremos para allá, chicos. De momento no. Porque es importante ir para allá con la herramienta de reparación. Vamos a hacer vidrio. Otro más de vidrio. Vale. Aunque no he cogido titanio. Será posible. No me da, ¿verdad? No. Necesito cuatro. Vale. Mira, ahí tenemos más cuarzo. Aquí va a haber... Titanio. Vámonos. Perfecto. Perfectísimo. Cuidado, cuidado. Esto hay que verlo, esto hay que verlo. Súbete. Ah, en dos horas. Vale, vale. Entonces nada. Me vas a darle esto. Ahí va. Me tengo que quitar la mía, coño. Sí. A ver. Un segundo. Un segundo. Que seguro que aceite de esta voy a necesitar luego. Con lo cual voy a hacer un par. A tenerlas preparadas. Un par de aceites. Así me dejo espacio en el inventario. Y me puedo quitar la bombona. Desequipar. Ahí está. Perfecto. Usamos el fabricador. Bombona de 0.2 de alta capacidad. De O2, vaya. Ahí está. Y de 75 que teníamos nos sube a 120 o algo así, creo. 135. Estupendo. Vale, otra cosa importante menos. Esto. Con esto. Con la bomba esta de oxígeno. Sí que puedo bajar al sitio que he encontrado antes. Pero el problema es que necesito balizas. Porque las necesito. Son importantes. Lo que pasa es que todavía no las tengo, las balizas. Hay que buscarlas. Vale. Pues me debería intentar hacer esta. Herramienta de reparación. Que es fácil. Goma de silicio. Sedimento sulfúrico. Vale. Piedritas. Piedritas. Aquí hay una piedrita. ¿Qué te pasa, señor? Madre mía. Y nos hacemos el reparador. Bastante importante también. Sobre todo para la historia del juego. La linterna me la podría hacer. Oye, ¿por qué no? Aunque si no me equivoco en la aurora luego hay una. Con lo cual. Esto. Esto me lo quiero hacer. Alambre de cobre y titanio. Titanio creo que no tengo más. Me parece. No. Fácil. Vamos a buscar uno de titanio más. Voy a ver qué es eso. Porque es que eso yo nunca lo he usado. Sinceramente. Vamos a hacer el titanio. Aquí está. Me da cuatro de titanio. Y vamos a hacer un alambre de cobre. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Esto. Herramienta guía. Esto es nuevo. Yo esto nunca lo he usado. Herramienta guía, tío. No sé. Ahora la miraré a ver. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis visto que hemos avanzado más o menos lo básico. Hemos empezado los primeros pasos. Una cosa bastante básica. Pero bueno. Se vendrán más episodios. Por supuesto. No os preocupéis por eso. Donde vais a ver mucho avance. Muchas novedades. Muchas cositas interesantes. Y nada. Poquita cosa más que deciros, chicos. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cubitas. Escuritas. Escuritas.